¿Qué es eso? Este va a ser el vídeo del reencuentro ¿Dónde cómo lo va a ver? Encontró mi papá y mi mamá Ahí está la respuesta A ver, a ver Explícalo Pues mira Aquí se ha conocido Se ha enamorado Se está inflando para ponerse cachas Y se enamoró Que conste que no es Un espacio promocionado Por la vaca que ríe Esto es la historia Se puso cachas y me enamoré porque me enseñó La tableta de chocolate ¿Pero tú cómo sabes eso? Pues no hay que enamorarse por eso Mejor enamorarse Por los billetes Es broma Hay que enamorarse Espérate Uy, que vibra Por lo que tienes aquí Exactamente Por lo que se tiene en el corazón Muy bien Y si te lo rompen Y si te lo rompen Pues a otro corazón, hijo mío Y si... No te puedes quedar con el corazón roto ¿A ti te han roto el corazón alguna vez? No Me alegro Eres muy jovencito todavía Venga, bájate ya Vale Ay, la herida Ay, la herida Ay, mirad la herida Por Dios Cosas escabrosas Un niño Un niño malvado Que le puso la zancadilla Antes de entrar al cole Desde luego Yo no sé cómo se hacen esas cosas todavía Hoy por hoy Mmm ¿Zancadilla qué es? Denuncia social Pues la pata Te echo la pata La pierna ¿Qué? Para que te cayeras ¿No? Una persona se apoya así Ruido Vete Mardición Mardición gitana pa'l ruido Mardición gitana pa'l ruido Ay, cómo me vibra Venga Es que me he bebido un café V V, V Mira qué bolsa más bonita Me han regalado de V V, V, V De mi equipo Samba quiere que lo grabe Sé que tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Ay, qué chula La camiseta del dólar De mi academia de trading Trading, chicas, chicos El tradeo El tradeo mezclado con V Es una combinación Explosiva Aquí tenemos Las experiencias Semanales Vamos a rellenarlos Y vamos a hacer public Por el pueblo ¿Qué te parece eso? Vamos a ir Por el pueblo Vamos a ir Un día de esto Primero hay que rellenarlos ¿Vale? Hay que poner aquí Pues eso Nombre, teléfono y tal Yo pondré Compra en la Gloritienda Whatsapp buzine Y hay que echarlo Por las puertas ¿Vale? Porque es que estas son Las experiencias De seis días También me las han enviado Yo quiero hacerlo hoy Mira, lo quieres hacer hoy Así andamos Hacemos cardio Mira qué chulo Mira Viene una persona Y le digo Señora Toma esto Te va a servir Lo más importante Es comprar la Gloritienda Porque tienes Estos cositos Para hacer el pop Y también Y también si necesitas Menos queso Vamos a rellenarlos Y ahí A aprovecharlos Nos vamos a cambiar Nos vamos a cambiar de sitio Para hacer los deberes Porque solo hay que estudiar Aquí quiere hacer los deberes Bueno Estudiar y leer Yo no sé si en movimiento Vas a poder Leer Perfectamente Porque dice que se quiere tumbar Está cansado Esto lo han puesto aquí En nuestro queridísimo ferial Que están Arreglando esto Hola El estudio Estudio dirigido Venga A ver cómo estudiar Empujar Primero estudiar Y luego empujar 48 horas más tarde Chocolatita Chocolatito Ha llegado el momento El negro va como si Espero No va a volver A engordarme Tengo Tropical Blast Y Café Solside Y soy una buena motomami Yo ya me he convertido En la buena motomami que soy A ver Yo ya me he convertido En una buena motomami ¿Eh? La que yo siempre he sido Y no va a tener aquí El machino periquino A hacerme otra vez Gordimami Motomami 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 Ay estoy súper nerviosa Mirad el outfit Que me he puesto Que me he puesto Ala, ala Zúmbale 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 Me motopapi viene Por fin Ya viene el motopapi Estoy nerviosa Estoy muy nerviosa Unos momentos después Ya está aquí Oye Yo ni grabo Ni porras en vinagre Que está ahí Ay Que no Que no puedo No puedo grabar No puedo No puedo ¿Qué pasa Ozuna? Voy a grabar el reencuentro ¿Qué han dicho? ¿Que estoy qué? No 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 Unos momentos después Zambi ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha llegado a recogerte? Eh Se ha quedado Vamos ¿Quién se ha metido en tu partido de fútbol? Con los niños Eh Y te ha quitado la pelota barra Bote Tenemos aquí Al negro ¿Qué tiene ahora la pelota? Con el Zambiwi Que Bueno ¿Ya no es el barriga? Sí, sí Estamos muy ligeritos Últimamente Está alto, alto Madre mía El Zambiwi Más grande que su padre Ya Ay, 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 ay A ver ¿Qué nos ha hecho su papá? La lucha se me ha desalte Ay, casi ¿Qué te ha enseñado tú él? A ver Ha hecho por aquí Arroz Y por ahí Y por aquí Y por aquí Ejem, ejem Vuelven las ollas del Negri Madre mía ¿Cómo se te ha hecho, Negri? ¿Cómo ha hecho? ¿Cómo ha hecho? Ah, eh Juntando todo En ese día más Ay, madre mía La healthy life, Negri Pues ayer estoy de reto Que acabo el domingo Pues sí Entonces A ver ¿Para qué haces eso hoy? ¿Para que yo pierda mi reto? Tú sabrás Samba, voy a perder el reto ¿Para que no lo comas? ¿Para que no lo comas, Ize? ¿Cómo no lo voy a comer? Es que hace tanto tiempo ¿Ven? Ojalá Eso está muy bueno Si tienes un cajito de comida Ay, el cocinero de la casa volvió Nos venimos a la cama a grabar En vez de grabar En la calle O en el normal O en el normal En la casa En la cama Yo no sé ni grabar Ya no tengo práctica yo De grabar con estos dos señores Ahora ya podremos darle muchos sustos al Negri ¿Qué es mi chocolatito preferido? Ah, no, ¿qué es el Samba? ¿Qué es el chocolatito preferido? Yo chocolate con leche Se hace súper raro El Negri cuidando mi coche El Negri cuidando mi coche Vamos a dar una vueltecita Por Almentalengo Antes también la digo Pero ni grabé ni nada Es que no estoy para grabar No sé No sé Como saben, me lo alejo hoy Estamos en la shopping night Vale, bájate Me voy a hablar con ellos Bájate Pues tencilla si quieres No sé Nos estamos haciendo fotos de enamorados pero no nos va a sentir bien. No envidió. No envidió. No envidió. No envidió. No envidió. No envidió. Seguirió. vamos a pedir un poquito de comida vamos a pedir un poquito de comida vamos a pedir un poquito de comida vamos a pedir un poquito de comida